Me gusta la yalva fina, la energía no se me termina Estamos sonando en la esquina, y en la casa de tu vecina Chino toco un codeína, y los ojos como de china Bien puro como oro de mina, tu sabes la meca purina Tu rapper favorito, es mi canina, su letra es un mito, y ni una tarima Estos carajitos, se dejaron llevar, por unos dolaritos, o por una vagina Pa' que te claro de sistema, no vivan la movie cuando sea ajena Yo si me vivo en mi escena, hay sangre azul en mis penas Me gusta lo que hay pa' la cena, hace tiempo no agarro pincena Igualito la cuenta se llena, va a gastar todo en cuarentena Soy un cocodrilo y no me importa, siento esos goofy y me piquen la puerta Fumo pues la vida es corta, dentro de poco voy a tener corta Puede matarte si no lo soporto, minty real como James se trabota Llegan los bajos, no se quien la aporta, puede pírate si tu nada aportas Estos que roncan de poder, son los mismos que empiezan a correr Me ven, se asustan, llegó Lucifer, en los ojos que todo lo puede ver Llego compraste lo que no necesito, lo voy a matar a ti y a tu compito Relajo fumando un creepicito, si yo que aguanta el manito Original a nadie es mito, estamos jugando con Crico Palmochi compremos Doritos Esto es low, como tomas una caja de meto Porta tu show, los cocodrilos te dejan en el pavimento Todos con cara de loco, lo bueno es que estamos contentos Baby, cuidado con el coco, ya salió del confinamiento Ya salí de rehabilitation, que sabemos tu location No quedas buscando el Playstation, desapareces con innovation Te va para otra dimensión, todo por la puta visión Y yo haciendo una canción, del rey de la medicación Ya yo pasé esa misión, ahora no me deje el millón Yo soy el cine completo, y usted de la televisión Te va para otra dimensión, todo por la puta visión Y yo haciendo una canción, del rey de la medicación Tu rapper favorito, es mi canina Su letra es un mito, y ni una tarima Tu rapper favorito, es mi canina Su letra es un mito, y ni una tarima Tenerife, la bruja, la verdad no me deje el mismo Su letra es un mito, y no me deje el mismo